Mr. Jairo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, tío? Escúchame ¿Cómo estás? Estoy de lujo, tío Estoy de lujo flojito ¿Me oyes flojo? Ahora, espera, esto lo tenía yo en el volumen bajo Vale, a ver si Que no nos dé eco Esta movida Creo que con los cascos no hay problema, creo Vale Si no, ¿qué nos vayan diciendo? Que nos digan ahí lo que hay Me he afeitado para ti, tío Me he puesto, vamos Escúchame Me está a punto de maquillarme Me estabas diciendo por privado que te has hecho un copazo A ver, enséñamelo ¿Qué te has echado? Es un Dark Stormy Con Brandy Yo soy muy español De eso vamos a hablar Oye, Píntolo, primero ¿Cómo estás? Estoy muy bien, tío Y muy entretenido Porque me pillo dando clase En Ciudad Real Y bueno, nos aceptaron hacer teleformación Y estoy todo a estar diliado, la verdad Con el curso Y muy entretenido Y como te obliga A estar un poco repasando Recorrigiendo Y tal, pues estás top Tratando todo el día Y luego tengo otro negocio Que no tienen nada que ver con la hostelería Y la verdad que trabajando Y entretenido Guay Víctor Nos dicen que tenemos un poco de eco Mira si le puedes bajar a tus cascos Sí Le bajas un poquito Igual ya ¿Qué tal? Igual hay retorno de mi voz O sea, de tu voz Pero por la Será por la tuya Porque a mí me entra por aquí Yo le bajo el volumen a tope, tío Te lo prometo Venga, pues yo lo he puesto ¿Más? Sí No, yo digo Que le bajo un poquito más A ver qué tal Venga, yo te digo bien De momento A ver, Víctor Lo primero ¿Qué coño es esto? A ver Agítalo un poco Agítalo Hostia, tío Tiene un color así amarillo Es que no sé Podría ser un vino de Jerez Pero Porque No es muy fluido Pero tampoco No me parece un destilado Tío, no lo sé Podría ser un Te doy No, hombre Escúchame Esto es imposible Esto es un juego Que te estoy haciendo Y una broma Es imposible Pero bueno Tiene Viene un poco de fruta Viene de fruta De fruta, fruta De árbol, de fruta Eh, ¿cómo se...? Joder ¿Cómo se llama? Este joder Este joder Este joder De la vida Es que me... Me está de puta madre Mira, escúchame No, sí Ahora cuando te lo diga Porque joder No hay luz, coño La luz es una mierda No lo vas a saber bien Pero ahora cuando te lo diga Por aquí va bien Va bien este tío Sidra Escúchame Va bien angelito Sidra Un calvados Correcto Un calvados Correcto Qué guapo, tío Yo no tengo calvados En el bar Y me encanta Pero de Pai de Aus ¿O de dónde? Eh... Este es el... El Magloy Fine ¿Lo ves? Es que... Si ponen algún sitio Don Frontage O Pai de Aus Don Frontage Significa que puede llevar Un 30% de peras Y si es Pai de Aus Es 100% manzana seguro Ya La verdad Es que no me alcanza Mucho la vista Bueno ¿Sabes por qué me he puesto? ¿Sabes? ¿Sabes por qué me he puesto El calvados? Eh... No sé Bueno Yo te lo explico Porque tuvimos La grandísima idea De hacer Un examen Escrito En nuestro último Campeonato De De coctelería Y yo la fallé Como un canalla Porque es algo que me Aparte es un destilado Que me encanta Y digo Por mis pelotas Ahora mismo Me voy a echar de calvados Para que no se me olvide La puta vida Que por cierto Que la gente lo sepa No sé si fue idea De nuestro presidente No hemos empezado A hablar aún De la charla Que lo sepáis Estamos hablando Entre él y yo Que hay muchas cosas Que contar Pero tuvimos La grandísima idea No sé si fue de Víctor O de todo Un poco en general De hacer un examen Escrito En el campeonato De bartender De Castellamancha Que bueno No sé si seremos pioneros En meter esta prueba Pero por ahí Formato Fave sí Formato Fave sí Somos pioneros Sí Formato IVA Vamos En otras competiciones En otras competiciones Sí que se hacen algunas cosas Pero Si quieres meterlo Dentro de formato Fave Que sea puntuable Pues somos los primeros Bueno fue idea Oye Todo lo consensuamos Un poco entre Santi Juanvi Sí sí Y bueno Las preguntas eran mías Pero por cierto Que por cierto Es un éxito Que nos pareció Una idea cojonuda Nos parece una idea Que debería quedarse En nuestros campeonatos Al menos Si se va a trascender Pero en nuestros campeonatos Al menos Repetimos Oye Hablando de esto Danos ha sido Una ligera Nada Unas pocas connotaciones De lo que es el Calvados Ya que estamos por la copa Ahí en España También se hace Estilado de sidra Lo que pasa es que No se llama Calvados Porque Calvados Es una apelación De bien control Que es una demanda De origen francesa Está protegido Por la ley del nombre También es una ciudad Que está en la región De Normandía Es donde más se hace Hay otra región De Francia Que se llama La Bretaña Que también se hace Mucha sidra Y se hace Algún destilado Pero los importantes La producción Digamos La calidad Está en Normandía Y el país de Aus Es un poco Digamos La región Que mejor lo hace Y que tiene garantías Que son 100% Manzanas Utiliza mucho potestil ¿Sabes? Sin embargo Otras zonas Pues utilizan columnas Y bueno Y en España Se hace algo En Asturias Y también se hace Algo en el Peri Vasco Y nos comenta Víctor Que algunos de estos Calvados Tienen una parte De pera también Sí Hay una Dentro de Normandía Hay un Digamos Una subregión Que se llama Don Frontage Que permiten Que en la mezcla Vaya un 30% De perada Genial Y además Da unas connotaciones Mucho más golosas La pera ¿Sabes? Que la manzana Es como más ¿Te gusta este destilado? Me encanta Me gusta todo Partiendo que me gusta todo Y más destilado Con tanta historia ¿No? Y tan Y tan corto De producción Como este ¿No? Que son casi Específicos Específicos Y consumos Como muy regionales ¿No? ¿Sabes lo que me pasa A mí Víctor Con el Calvados? Es la tengo Esa típica Esa típica botella Que la tienes Ahí apartada ¿No? Que no le da mucho caso Pero haces cócteles Con Calvados Le puedes poner Una sidra de hielo Con tema frutal Algún sirope de pera Y te cagas O sea Es impresionante O sea Es versátil Aromático Es brutal En Francia Hacen una cosa Que se llaman El Pomme Que se escribe así Pommeau Que es Calvados Refrescado Con zumo de manzana Y punto ¿No? Como si fuera una mistela Sí, sí, sí Pero de Calvados No de vino ¿Sabes? Sí, sí, sí Y la gente se lo toma A litros ¿Tú lo has probado? Sí, sí Lo he probado Lo he probado Está rico ¿No? Supongo Sí ¿Dónde lo probé? Lo probé en Barcelona Creo Yo creo que lo probé en Barcelona Es una pasada Porque es como Es dulce ¿Sabes? Es dulce Sabe mucho a manzana Pero conserva ¿No? Conserva la estructura Del destilado ¿No? Del Calvados Que sobre todo Sí, sí, sí Yo te lo saco en nariz Porque tiene una particularidad Que es Entre la acidez por aquí Macho Sí, sí, sí Si tú lo hueles ahora mismo Lo vas a notar ¿No? Que son aspectos Aspectos acidificados Que tiene de Sí, sí, sí Y eso es que eso Es una reserva Pero dulce ¿No? Sí Bueno pues chicos Después de esta pequeña Charla entre nosotros Que vamos a hablar De lo que nos ha dado Los cojones Que lo sepáis ya Amén Os presento Estamos como siempre En las charlas De Upcam Es un formato Que hemos querido hacer Que esto no lo hemos inventado Nosotros Hay muchísima gente Haciéndolo ya por ahí Pero nos pareció Una gran idea Se trata de poner Cara y voz A algunos de los componentes De la asociación De Bartender Castilla-La Mancha Solo que Dándole un poco Como tenemos tantos días Por desgracia Habíamos intentado también Dar la oportunidad A otros bartenders De nivel nacional Internacional Como invitados Que los habéis estado viendo Estos días Hoy Tenemos a nuestro presidente Aquí tenemos Al tío Que un día Soñó En hacer una asociación De bartenders De Castilla-La Mancha Cuando lo hizo Os puedo asegurar Que Castilla-La Mancha A este respecto Era un solar Actualmente Él ha hecho Una gran familia Porque somos Una gran familia Y no es mentira Todos los chicos Con los que me vais a hablar Nos llamamos Nos abrazamos Salimos de copas Nos explicamos las cosas Somos una gran familia Pues el artífice De todo esto Es el señor Víctor Nuestro presidente Tengo que decir La primera piedra La primera piedra Bueno El puto amo Además lo pone aquí Escúchame La gente tiene que saber Que cada vez Que votamos Al nuevo presidente Porque hacemos Una junta anual Se levantan Todos los putos brazos O sea No hay No hay ningún candidato Os podéis imaginar La parte de categoría De nuestro presidente Aparte de que es una persona Que es muy cercana Y ya es amigo Es una persona Que está llevando Está llevando La asociación Pues bueno Víctor A niveles que Probablemente Cuando empezaste Ni te los imaginabas Porque Estamos teniendo Un montón de éxito Qué grande eres César Y lo primero Darte las gracias Siempre por lo bien Que hablas de mí Y lo bien que te diriges a mí Te lo agradezco Personalmente Porque No me Me enorgullece Me enorgullece Mucho Oye A todo el mundo le gusta El reconocimiento Muchas gracias Por reconocerme El valor De arrancar Pero Tampoco Tampoco tiene más allá Porque Lo que habéis hecho Muy grande vosotros Esta situación La habéis hecho muy grande vosotros Porque vosotros Sois los que lleváis El peso técnico Como digo yo De costelería De competir Yo bueno Le pongo un poquito De cordura Un poquito de gestión Y vosotros sois El alma de la asociación Es verdad que Un poco nos compenetramos Hacemos buen equipo Y buena familia Y esa es la clave Y como tú dices Pues Bueno yo soñaba Soñaba con Yo hacía un evento Hace años Creo que fue en el No sé si el primero Fue en el 14 Creo Que lo hacía por Ciudad Real Que era una competición Con un poquito de Miniferia y tal El alma de Costel Tasting Y Entonces claro Yo contraté Una empresa de marketing Y me dijeron Oye tú no tienes Una asociación No tienes algo Que podamos Sinceramente Te lo cuento así Que podamos Sacar pasta A la administración pública Y tal Digo no Digo la verdad es que No Y ya me puse a investigar Conocí a Pepe Dionis Y me di cuenta Que la única región de España Que no tenía representación Barman Era Castilla-La Mancha O sea no tenía ninguna Bueno ni Ceuta Ni Melilla Ni nosotros Digo Madre mía Digo esto no puede ser Entonces bueno Pues le mandé a Pepe A través de Facebook Le escribí Me dijo un poco las condiciones Me mandé un pliego Para hacer estatutos Y demás Y bueno Pues me puse Manos a la obra Conocí a poca gente Por entonces A David González Que fue de los De los primeros también A Santi Que enseguida me escribió Santi también hizo un curso Conmigo Que yo antes me dedicaba También un poco A la formación en mi casa Y Santi hizo un curso conmigo Que enseguida conocimos A Juanvi a hacer eventos En Ciudad Real Enseguida Bueno nos juntamos 5 o 6 Pero evidentemente Yo por ejemplo Lo que yo vi El campeonato pasado En Sigüenza Que creo que competimos 19 personas Sí fue el récord Y se quedó pequeño El parador Digo Eso Eso para mí Fue Fue un orgullo Fue una satisfacción Después de 5 años Bueno por no decirte Los campeonatos de España Que llevamos Ganaos Somos Oye ahora con el coronavirus Dice muertos Por cada millón de habitantes ¿No? Se hacen este tipo De estadísticas ¿No? Pues nosotros Para los años que llevamos Para los años que llevamos Somos la situación Más alegrada Vamos Hombre Proporcionalmente Al tiempo Proporcionalmente Al tiempo seguro Vamos seguro Lo digo yo O sea Proporcionalmente Para el tiempo que llevamos Y los campeonatos de España Que llevamos Sí Somos los mejores Oye Víctor Bueno Llevamos aquí ya un rato hablando Pero me gustaría Que nos dijeras De dónde eres Dónde naciste De dónde provienes Soy de Herencia Es un pueblo de Ciudad Real Tiene 9.000 habitantes Y está en el norte De Ciudad Real Justo frontera con Toledo El pueblo siguiente Es la provincia de Toledo Sí Y bueno Vengo de una familia de hostelería Tengo un restaurante Que lo heredé de mi padre Sí Y bueno Pues yo nací aquí El restaurante tiene 43 años Entonces me voy a evitar Me voy a evitar La pregunta esta De por qué empezaste En esta profesión Es que he nacido aquí macho Yo he nacido aquí Es verdad que con 20-21 años Por ahí Me di cuenta que Mi padre traía camareros De Madrid alguna vez Porque es un sitio grande Tiene 400 metros Entonces tenemos Tenemos restaurante Con mucha capacidad El bar es muy grande Dos terracos Con 50 mesas Entonces bueno Aquí siempre se necesita Mucho personal Entonces mi padre Pues alguna vez Traía gente de Madrid Gente joven Que me enseñaban cosas Que yo no sabía Y bueno Me daba un poquito rabia Porque yo no sabía Hacer cosas que ellos sabían Simplemente tirar un bien Un mantel Una colocación Un cubierto y tal Y nada A formarme Y a partir de ahí Hasta el día de hoy No lo he dejado Sí Porque tú Porque tú aparte Que la gente lo sepa Aparte del tema Este del restaurante Bueno Formaciones O tú La parte cronológica De tu formación No puedes aburrir Bueno Sabes que yo Estoy más enfocado En sumillería Aunque bueno También Es un ala también De la Todo es gastronomía Todo lo que es Coctelaría Sumillería Cocina Bueno Mi formación De sumillería Pues me sirvió un poco Pues también para controlar Muchos sobre destilados y demás Los estudio mucho Me sigo reciclando Ahora mismo lo tengo muy fresco Porque ya te digo Estoy dando clase ahora En online De un curso de sumiller Pero bueno Justo ahora me pilla Dando la parte de destilados Por ejemplo Ayer estuvimos viendo Mezcal, tequila O sea que bueno Te digo Que ya te digo Que barman Como barman Vosotros ya Me dais mil vueltas todos O sea yo Vengo a trabajar Y me quedo embobado Pero bueno Lo que es la parte Sumillería Cata Origen Números Legislación Bueno pues Ahí ando estudiado Sí Ando lo intento Sí Tú Víctor ¿Cuál consideras Que es tu Tu mayor éxito En la profesión? Yo creo que Mi mayor éxito Está por llegar Tío Yo creo que sí A ver Voy consiguiendo metas Voy consiguiendo No sé si tú tienes Víctor Algún Recuerdo Muy puntual De algún concurso Que ganases De cata De concursos De algo No sé si tienes Un recuerdo O tu primer Como tu primer Logro Es el que siempre Se recuerda Porque es el primero Pues mira Mi primer concurso De costelería Me quedé el último Claro Y fue Fue donde más He aprendido Evidentemente Porque no elegí El coste El adecuado Para la hora que era No me había preocupado De ver el jurado Bueno para eso Sirven los concursos Los primeros La verdad Me quedé el último Fue en Segovia En un concurso De camareros Que se hacía allí Que se sigue haciendo Y bueno Y hacía Y hacía varias Varias pruebas Y en el de costelería Me quedé el último Pero así Además es que Para más Inri Los iban nombrando Uno a uno Y dijeron El último Digo hostia Muchas gracias Bueno Bueno pero me estás Diciendo el peor De los casos Como me has dicho Que recuerdo Digo es que No se me olvida No se me olvida Sí Y el mejor Bueno pues Hay campeonatos Que gané El primer Campeonato de Gintoni Que me presenté Fue Uno de CiberTree Que hacía En el Cursal En San Sebastián ¿Sabes? Sí Llegué a la semifinal Sí No pasé No pasé Porque Yo me gustaba Hacer unas maceraciones Previas y tal Entonces como no hice Lo de añadir el hielo Remover y retirar el agua Sí Sí Como no hice Las putas parafinaria esas Que depende De tu elaboración Es correcta o no Pero ya sabes Que los formatos estos son Sí Es así Eso quita puntos Quita puntos Ni fuera Sí Porque son las normas Y punto Entonces bueno No pasé Y luego ya me presenté A uno Que hicimos aquí Que hizo un compañero mío En Quintana Y gané Ahí con un gin tonic Hizo con unas esterificaciones Con Le añadía batonca Te hablo de hace 12 años ¿Sabes? Que la batonca Era súper difícil de conseguir Y tal Sí Y luego gané un curso De costelería También con un trago Un trago Con un poquito de ron Con Bueno era un software Pero le añadía Perfita Mug ¿Sabes? ¿Conocés el licor? Sí Bueno Lo tiro Lo tiro para los chupitos Porque me pasa como el blue drop Y no puedo con esto Ya Bueno Bueno Pero el Perfita Mug Es un licor francés Bueno Ya 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 El amor O sea tú le has dado Una historia ¿no? Sí Sí Le puedes dar una historia Puedes hacerlo un poco más bonito Entonces bueno pues Ese también lo gané Y a raíz de ahí A raíz de ganar ahí Pues me fichó Perno Ricard Estuve haciendo un montón De bolos por Toledo Ciudad Real y Madrid ¿Sabes? Estuve trabajando en el Rich En el Rich estuve un verano entero Haciendo porceles con Con Stoling Naya Elite Ajá Estuve en una temporada de verano Sí Y bueno pues a raíz Y ahí me bueno Me hice una página web Y estuve dedicándome un poco A los eventos Durante tres años Sí ¿Cuál es el Siempre lo pregunto El primer número De tu teléfono Que marcas Víctor Cuando consigues alguna cosa Mi madre O a quién llamabas Mi madre Mi madre A tu madre Sí, sí, sí Siempre Es una referencia Y tu madre Vamos Se pone así de grande ¿No? Le encanta A ella le gusta verme Cuando salgo pues en algún lado Una entrevista Lo que sea O a la televisión O alguna cosa así Y tal No se lo pierde Cuando estaba en Castilla A nuestra televisión Bueno no se lo perdía Despresumía con sus amigas Yo le mandaba Le mandaba un enlace Ella lo compartía ¿No? Y porque Se maneja bien con el WhatsApp Mi madre es mayor Tiene 77 años Pero se maneja bien Con el WhatsApp Perfecto Perfecto Y con el Facebook También Sí, sí Y bueno Mi madre es un referente Para mí es un modelo Un modelo de luchadora De persistente De bueno Cómo han sacado esto Este bar Cómo lo han sacado para adelante Sí, sí, sí Para saberlo ¿Sabes? Vaya Oye Víctor Un referente tuyo En el mundo este Me da igual si es de sumillería O de cualquier otra cosa Un personaje que tú Te hayas fijado siempre De que eras pequeño Ahora después No sé A ver Yo me acuerdo cuando empecé Que la primera La primera oleada Que me llegaba De información Del vídeo De datos Era de Javier Caballero Cuando yo dije Cuando quise especializarme Mucho más Pues lo encontraba Como por todos sitios En todas las páginas Que buscaba y demás Lo veía en Antena 3 Haciendo cócteles Y digo Hostia, macho Entonces Te hablo del 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 2009 O 2010 Creo O 2011 Por ahí No me acuerdo bien Cuando yo empecé Ya muy de lleno En la costelería A formarme Y me fui a Barcelona A hacer el curso con él Directamente Estuve cuatro días allí Y bueno Para mí era Era el top El que te hacía Te jugaba con las gelatinas Los aires Los sumos Bueno Y sigue siéndolo Es pura evolución Lo escuché Y me sigue pareciendo Pero yo que Yo que he tenido la oportunidad De estar cara a cara con él Es que es un tipo sencillo Sí Es que da gusto ¿Sabes? Yo lo conocí Precisamente En el Coste del Dustin Ah, sí Que si no recuerdo Fue en Córdoba En Córdoba Hicimos uno Y en Ciudad Real Hicimos dos Sí Yo lo conocí en Córdoba Y bueno Lo que tú dices Aparte personalmente Hablo cuando lo veo en feria Lo típico Una persona muy sencilla Muy normal Aparte muy introvertido Ayer por privado Un poco Me dijo que la novia Era como que Estaba allí con él Y dice No, si es que le cuesta Sacar las cosas ¿No? Pero Pero es un cerebro Y la verdad es que Es buena gente Sí Yo Como tú dices Probablemente para mucha gente Sea un referente ¿No? O por lo menos como A ver Yo Digamos fue mi primer Mi primer contacto Pero A ver Yo realmente Referentes para mí No son tan técnicos Quiero decir No son No Es verdad que yo ahora mismo Mi enfoque De mi formación personal Por ejemplo Ya no es tan técnica Es un poco más De gestión Emocional De conocerte a ti mismo Bueno Yo estoy ahora mismo Como en una época De espiritualidad Y de querer formarme Un poco Ya te digo En liderar En gestión ¿No? Ya Entonces A día de hoy Pues algunos referentes míos Pues son como Tipo coaching O tipo de esta gente Que Que hacen charlas De motivación De superación personal Estoy un poco en ese mundo Ahora que me gusta ¿No? Te podría dar algún nombre Por Víctor Cooper Sí, sí, sí O Milo Duro Bueno, está Ajá Los sigo mucho Y son mis ídolos He hecho He ido a verlos en directo Alguna vez Sí, sí, sí Oye, Víctor Un trago tuyo Preferido Pues me encanta Todo lo que tenga que ver Con el Con el jengibre Tío Ya te digo El Dark Storming El Moscon Mule Ese tipo de tragos Me gusta Trago largo Fresquito Cítrico Floral No me gusta Tampoco el trago No soy mucho De amargos De biters Negroni No soy mucho De ese trago Me gusta más El trago Yo pensaba que sí Pero eso no te funciona A ti realmente No te llama la atención A ver Yo me lo bebo ¿Sabes? Que me lo bebo todo Lo cato todo Estoy acostumbrado Y no tengo problema Pero si tengo que elegir Para disfrutar Pues Sí Claro Oye, tu opinión, Víctor Es importante Ahora mismo Primero Como Alguien que está moviéndose En este mundo Segundo Porque tienes un local Y bueno Como Pues yo que tu opinión Es importante Sobre Cómo ves tú El fenómeno Que están hablando Algunos de la segunda Edad de oro De la coctelería En España ¿Cómo ves tú La coctelería actual Hoy? Bueno, pues no sé si A ver Me encanta Lo que sucede En la coctelería Vaya por delante Me parece estupendo Me parece genial Me parece que la gente joven Se una A una barra Y entre dentro De estos horarios Tan impopulares Que tenemos Me gusta Me da igual Que estés con una gorra Lleno de tatuajes Y con barba Quiero decir Yo hace años Que dejé los perjuicios atrás Pero Pero me gusta Me gusta Que Claro Que yo Trabajando en un pueblo Te encuentra Te encuentra Me cuesta trabajo Encontrar gente Y vas por ahí Y ves como la gente joven Se une al mundo Es súper apasionada Y tal Pues me encanta Que suceda eso Me encanta Que suceda Es cierto Que yo ya Como soy un poco mayor Y llevo muchos años Pues Todos los Todos los Booms Todos los booms Tienen Luego Una línea Un poquito más recta En la sumillería Pasó En el año 2003-2004 Todo el mundo Era sumillería Todo el mundo Eran pasavinos Todo el mundo Tenía formación Y había un curso Entonces bueno También veo esta parte En el mundo barman Veo también Que hay un mundo Desproporcionado Que la gente Hace un cursillo De una semana Y ya eres barman Y entonces bueno Veo que Formación hay Pero oficio no Ya No hay mucho oficio Es decir Veo Veo a gente Que Que le pones a Llevar una bandeja Y quizás no sabes llevarla Ya Y como ves Como ves el sector Después Tú que tienes un local Yo estoy No estoy siendo No soy un adultinista Víctor Yo tengo un local Y estoy acojonado Yo estoy feliz Mis padres están bien Pero dice la gente ¿Por qué estás preocupado? Yo por las noches no duermo Creo que No sé No comprendo Muy bien La viabilidad De mi negocio Y como yo Imagínate mucha gente Por eso digo Que tú tienes un local ¿Cómo lo ves? ¿Qué crees que va a pasar? Estoy como tú Estoy preocupado Y no creo que sea Porque no Porque no seas optimista Creo que es una dosis de realidad ¿No? Tenemos que ser realistas Ante Ante lo que tenemos delante Sí Yo lo que te diría es Que nos dejen abrir Cuando haya garantías De Que se pueda entrar Sin aforo limitado Que se pueda entrar Sin separación Que se pueda entrar Con normalidad Como siempre hemos hecho Si nos tenemos que tomar algo Si baja una familia De cinco personas A comer ¿Qué le ibas a decir? ¿Que no se pueden sentar juntos? O es que no lo entiendo Prefiero que nos dejen cerrados Hasta que se pueda abrir Con normalidad Sin restricciones De ningún tipo Porque Porque yo tengo seis nóminas ¿Entiendes? Yo no puedo abrir Con un 40% menos de aforo Con un X% menos de facturación Porque yo en dos meses Me arruina esto ¿Entiendes? No, porque necesitas una plantilla de tres No de seis Es así Entonces Mejor que nos dejen así Y cuando se pueda Que nos digan y abrimos Pero con todas las garantías Que no quieren decir Que haya consumo Eso es otro tema Eso luego es otra película Que la gente quiera bajar Pero bueno Ahí no tiene la culpa nadie Que el que baje Quiera bajar Ya veremos cómo lo sabemos Sí ¿Qué proyecto tienes A medio o largo plazo? Pues lo tengo en marcha Porque bueno Ya te digo que Me gusta disociar Bueno yo El tema empresarial Pues me gusta ¿No? Y le intento Intento siempre He tenido siete empresas He cerrado cinco Me quedan dos ¿Sabes? Sí Y bueno Pues quise disociar En un momento Y tengo otra empresa Como en Pañales Que acaba de nacer Y estoy muy volcado Con ese proyecto Y me tiene muy ilusionado Y bueno Es verdad que Los principios Es como los noviazgos ¿No? Que te comes a besos Al principio Pues este proyecto Me tiene así Me tiene noviao Me tiene Bueno es un proyecto De informática Y demás Y de telefonía Y bueno Es un proyecto Que ya tiene tres personas Trabajando O sea que ya Sí Estamos andando Este parón Evidentemente Sí En lo que es Pero sin embargo Es un oficio Considerado de primera necesidad Y estamos abiertos Nada suerte en eso Víctor Si montaras Si tuvieras que montar Una barra De coctelería En un lugar Donde tú pudieras ¿Qué tipo de coctelería ¿Qué tipo de bar Tendría Víctor? Pues tendría El bar que tengo Tío ¿Sí? Estoy contando A ver Porque A ver Mi visión Es muy local Quiero decir Mi visión Es muy realista De donde estoy Entonces Me sería difícil Expandirme un poquito Mentalmente ahora mismo Porque evidentemente Bueno a ti te pasa ¿No? Trabajamos en pueblos pequeños Como digo yo Vares de provincia Entonces Mi visión Es de la realidad Donde estoy Donde tengo que servir Comidas, menús Tengo que poner tapas Tirarle a muchas Vender mucha cerveza Muchos litros Sí Y Es mi visión Me cuesta trabajo La pregunta que me haces ¿No? Y sabía que me la ibas a hacer Quiero decir Que aún así Sabía que me la ibas a hacer Pero bueno Yo no entiendo La hostelería sin comida No la entiendo Es que no Es que no la he trabajado nunca ¿Me entiendes? Sí que aquí trabajo las copas Hacemos algo de coctelería Muy básica Y sobre todo Pues en la primera copa A ver a la gente sentadita Después de cenar Ese ambiente No tengo un ambiente De noche a noche Entonces Yo si montar una coctelería Seguro que habría comida ¿Sabes? Sí Es que es mi mejor respuesta ¿Sabes? Sí Oye Víctor Pregunta para ti Yo que sé Yo creo que casi me la imagino Cuando tú Nos gustaría saber Tu proceso creativo A la hora de hacer un cóctel Pero yo creo que De tu proceso creativo Viene desde el desconocimiento De diseccionar Los tres Los dos espirituosos Que lleva Y empieza a trabajar sobre eso Pero tú dominas De sabores De armonías Y de hostias Y yo creo que No sé si tú Me entiendo que Víctor Construye un cóctel Desde la Desde la formación Más que desde Un sentimiento Un lugar No, no te creas No Es que yo tampoco Tengo un único Patrón De decir Pues parto de aquí Hay veces que Hay veces que parto De un ingrediente Como el ron Por ejemplo Y lo empiezo Lo empiezo a pintar Y empiezo a añadir Quitar Y hay veces que parto De la historia Decir Bueno Vamos a hacer Por ejemplo Una historia Que sea muy Muy floral Muy amorosa Muy romántica Y después Elaboro Como por ejemplo El cóctel que te conté antes Con el que yo gané un campeonato Que ahí primero Yo sabía la idea Que quería hacer Y después Seguir eligiendo ingredientes Y bueno Pues lo más básico Es conocer un destilado Y trabajar Yo siempre le llamo El gen dominante ¿Cuál es el gen dominante De un destilado? Por ejemplo Del Calvados Pues su punto de acidez Pues tienes que empezar En trabajar en equilibrios En equilibrios de El equilibrio de acidez ¿Cuál es el gen dominante De un mezcal? Bueno Pues las notas ahumadas Pues tienes que Yo siempre le llamo El gen dominante O una ginebra Si tú quieres trabajar En una ginebra Pues tienes que buscar El gen dominante Que muchas veces Se busca en cata Otras veces Con leer la etiqueta Se da muchas pistas Sí Por cítrica O enebro En fin No sé Ese tipo de cosas Buscar el gen dominante Y bueno Trabajar sobre él Siempre y cuando Quieras hacer Un perfect surf O un respeto Por el destilado Si luego quieres hacer Un show surf Pues bueno Le das un poco La verdad La verdad que Víctor Es una gran respuesta En serio Lo del gen dominante En realidad Tiene muchísimo sentido Buscar la particularidad Del destilado Que quieres poner Y empezar a construir Sobre eso Pero ¿Cuál es tu producto Fetiche O el que más te gusta Trabajar En el mundo Me da igual Que me digas Ingredientes Que especias Que espirituosos Algún ingrediente De un cóctel Que tú amas Especialmente El brandy Pero no ha sido siempre así No ha sido siempre así Es que ha sido Desde mi viaje a Jerez Macho Es que te impregna Bueno te has asustado Es que ya sabes Que vienes Además te dicen Cuando haces el curso Y tal Te dicen que ya El Jerez corre por tus venas Y no hay forma de sacarlo Y me lo creo Si sabes lo que dicen Víctor Bueno eso lo sabrás Porque lo hemos leído Yo lo he leído varias veces Que muchos bartenders Americanos Ingleses Franceses Dicen que todavía No sabemos El ingrediente Que tenemos Para cócteles En la zona Sur de España O sea Refiriéndose A montillados Brandy Ese tipo de Dicen que todavía Como que nosotros No terminamos de explotar Ese súper productazo Productazo Y además Fíjate El tesoro Que tiene Jerez Que sus botas Las utilizan Un montón De destilados Para luego envejecer Es que es un tesoro Lo mires por donde lo mires Desde arriba Desde abajo Desde el centro La historia La cultura Factores humanos Factores culturales Eligencia De padres a hijos Historias 300 años de historia Tradición Brutal Y además Los brandy Se destilan A 500 millones ¿Qué más? ¿Qué más? Oye Víctor Si cogieras una Como yo digo La pregunta esta Que me gusta Cogieras un DeLorean Y te diese la posibilidad De viajar A cualquier época De la historia Para trabajar En algo de lo tuyo ¿A dónde te desplazarías? Me da igual que me digas Me gustaría haber hecho El ron con el Capitán Morgan No sé Lo que sea No, no Si tuvieran DeLorean Te lo regalaría Porque te iba a hacer ilusión César Escúchame Yo sé dónde me iría Yo te lo regalaría O te lo prestaría Toma Hazte un viejito ¿Dónde te hubiera gustado Trabajar a ti Víctor? Me hubiera gustado Ir a la ley seca Dios de los años 20 De Estados Unidos ¿Sabes? Para ver ese morbo De la prohibición ¿No? ¿Sabes tú? Que como nos privan algo Ya nos ponemos a A poner A poner A poner A poner cócteles En tazas de café con leche ¿No? Sí, sí, tío Hacer ahí Cafés con licores Bueno, ¿sabes qué? Se utiliza muchísimo La granadina En la ley seca Para tapar colores Sobre todo Como está fuerte De aromática Pues Bueno, pues hay un poco De ese morbo Esa clandestinidad De trabajar Sin que te pillen ¿No? Sí, sí, sí No, interesante No eres el primero Que lo dice Interesante Sí, sí, sí Oye ¿Qué cosas no soportas Víctor De los clientes En la barra Y que sí que te gustan mucho? Puede ser políticamente Incorrecto Hay cosas que no puedes Con eso A ver Me toca Yo estoy aquí Para solucionar problemas ¿Sabes? No para crearlos Y Me toca Lidiar Siempre ¿No? Hay veces que me toca Convencer a un cliente Y hay veces que me toca Convencer a un compañero Alguien que trabaja conmigo ¿Sabes? Entonces hay que relativizar Muchos los problemas Pero bueno Sí que podría decirte Por mojarme un poco Sí Que no soporto El que va de entendido Tío Ya ¿Me entiendes? Sé que sabe de todo Que no sabe de nada Que es justo el que no sabe de nada No Que te va a enseñar a ti A hacer un gintoni Por ejemplo Si es que no Si al final Si no Ya no es cuestión De que me enseñes Y que no me enseñes Tío Es que No sé Sería eso ¿No? La gente que se cree Que sabe mucho El que sabe mucho Calla Sí Calla bastante Cierto ¿Y qué te gusta de un cliente? Que de verdad Ese cliente que te enamora Que dice Joder Ojalá viniera más ¿No? Me gusta mucho La gente que es feliz Es que me gusta mucho La gente que es feliz Lleva a tu restaurante Y dice Guau La gente que es feliz Gracias Víctor ¿Sabe qué pasa? Que nosotros aquí Hicimos una reforma muy grande En el año 14 Sí Y esto ha pasado de ser Un mesón castellano Con sus tejas Con su medio punto Sí Ha sido un gastro Y le dimos una vuelta Una vuelta importante ¿No? Entonces Un poco más sofisticado quizás ¿O qué? Sí Sí Bueno Hemos intentado Hacernos mucho más modernos Más actual Lo hicimos con decorador Bueno Y Le dimos Es que echamos el bar abajo Y hicimos uno nuevo ¿Sabes? Entonces Bueno Pues fue una época difícil Fue una época difícil Porque la gente no comprendía No comprendía El rollo El concepto El concepto ¿No? No se pilló Y costó mucho Costó mucho eso Costó mucho ver Que la gente Viniera a disfrutar ¿No? Que no viniera a poneros un examen ¿No? Que fue culpa Nuestra Fue buena Nuestra Porque tú Claro Cuando tú le das un concepto Con lo que nosotros le dimos aquí Pues al final la gente Sube su nivel Sí De exigencia Sube su nivel de expectativa Sí Y entonces claro Pues al principio Nosotros hacíamos Más o menos lo mismo ¿Vale? Es verdad que Un poquito bien vestido ¿Vale? Y bien presentado Pero bueno Pero más o menos una base ¿No? Una base similar a lo que A lo que hacíamos Con alguna cosita más moderna Y tal Pero conservando Tradicional De mis padres Y bueno Había gente que se le decepcionaba Otra gente se le quedaba corto Entonces hemos estado Como en un punto Sí Que está muy perdido ¿No? Entonces ¿Qué es lo que me gusta a mí De los clientes? Lo que me gusta La gente que viene a disfrutar De mí De mi compañía Del personal que estamos aquí La gente que es feliz Que viene a disfrutar Porque nosotros No somos excelentes Si vienes a poner un examen Lo suspendemos seguro Y es que tampoco Te cobro la excelencia Es que no te la estoy cobrando Es que vale un euro y medio Una caña ¿Sabes? Es que Sí Te entiendo Me entiendes Lo que quiere decir ¿No? Sí Oye Víctor Ordename esto tío En una escala De tus preferencias Personales ¿Vale? Vamos a hablar de whisky Ahora porque me apetece Me gustaría que me ordenases Japoneses Americans Escoceses Canadá Irlanda Y si nos quieres dar Un poquito Un pequeño dato Para no Porque puedes hablar Cuatro horas y media Te conozco Pero que nos des un poco Esos datos De esas preferencias tuyas A ver ¿Sabes? La bebida más vendida Del mundo Por estilos Es el whisky ¿No? Sí Por estilos La más vendida Es un vodka Pero bueno Por estilos Es el whisky Lo más consumido Yo creo que Por cultura Tradición Por Por su organigrama Legislativo Tiene sus tierras Tierra bajas Por tipicidad Escocia Creo que Es un país Donde encuentras Todo tipo de estilo Con más turbo Con menos turbo Más humado Menos humado Amielados Afrutados Salinos Yodados Ahumados Es que dices Joder Es que tengo un abanico En Escocia Que es que no me hace falta Salir de aquí ¿No? Sí Para mí Yo que soy un poco amante De la historia Tradición De donde hay mucho Que contar Señor primero Estados Unidos También Bueno Estados Unidos Los estilos Kentucky Tennessee También son Fabulosos Te has dejado España Oye Que en España Hacemos whisky También Sí En Segovia En País Vasco Granada El embrujo Sí El embrujo Luego tenemos A los de Sackman Tenemos también A esta gente De Moonshiners Bueno Haciendo cosas por ahí ¿No? Interesante Tienes que meterlo En el ranking También Bueno pues Escocia Estados Unidos Japón Que aunque parezca Que no haya un siglo Haciendo whisky ya Sí Es mucha influencia Escocesa Pero bueno Llevan un siglo Haciendo whisky Que ahí están Y Canadá Y bueno Irlanda Creo que es El menos introducido En España Junto con Canadá Pero bueno Ahí Bueno Tuve una crisis Grandísima En los años 80 Luego ha resurgido Un poco también Con Jameson Con esta gente Que hacía también Lo de No sé cómo se llama Si era Bushmills O no me acuerdo Tampoco Había otra marca por ahí Y bueno Ha resurgido un poquito Dicen que están Subiendo en ventas Desde luego Saben fabricar whisky Eso está claro Oye Yo he estado en la fábrica de Jameson Es una pasada Sí, sí Ordename esta otra lista Formador, concursante, juez o jefe de barra Te repito Formador, concursante, juez, jefe de barra Te gusta todo Sí Yo veo Escúchame Yo por ejemplo Te puedo decir que como juez Eres un cabronazo Yo voy a utilizar un criterio personal No digo que sea el bueno y el válido Pero bueno Como es una entrevista personal Sí, totalmente Totalmente Entonces Bueno, pues formador Sería el primero Pero bueno Yo creo que también En la formación Me da igual que estés Como alumno O como docente La formación Es que es la base Deberíamos Deberíamos de Deberías ser la base Sí Y yo creo que Después sería El concurso Concursante Sí Porque Puedes tener mucha formación Puedes tener oficio ¿Vale? Sí Pero si no tienes tablas Ahí estás cojeando Necesitas como un trípode ¿No? Cuando pones una cámara Para que no se mueva la foto ¿No? Ahí te pasa Cuando compites Ten en cuenta que Tienes a un montón de gente Mirándote que vas a fallar ¿No? Esto luego no ocurre En la vida real En la vida real Pues la gente viene un poco A disfrutar A ver qué haces A mirarte Y a disfrutar ¿No? Pero si no Una competición es Donde fallas Que haces mal Y te resto Y te resto Y te resto Entonces te dan muchas tablas Para luego trabajar Con Con ciertas garantías Y tablas Entonces bueno Pues sería un poquito La competición A mí me encanta Yo ya sabes que dejé de competir Hace años Sí Se me fue un poquito La fiebre de competir Pero me encanta la competición ¿Te gusta? Me encanta Me encanta Me refiero a la virilla ¿No? Los nervios El mediente Esa salsa es una pasada Yo ya te digo A mí Yo tuve una época Que competía mucho Sobre todo en sumillería Estuve en cuatro campeonatos de España Pero no Pero bueno Ya pues ahora No me apetece tanto Ahora me da como pereza ¿No? A mí me parece A mí me daba Tengo que reconocerte Que me daba pánico absoluto Y ahora es en plan Como sabes Seguro Que te dan más tablas En tu día a día Sí Oye Seguro Oye Víctor Esta pregunta Yo sé Ya sé la respuesta tuya Porque Joder Que eres sumerier Coño De los buenos Pero si tú vas a un concurso Y te dan una caja Una mystery box ¿Qué producto? ¿Qué producto no te gustaría encontrarte Ni de coña? Pues no me gustaría encontrarme Productos que es mejor beberlos Solo ¿Sabes? A ver El licor este El jirin Este de Le tengo manía ¿Cuál? El jirin El de café O el de pereza Se apodera Se apodera de todo Tío Sí 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 Eso no se puede echar a nada Bueno Escuchen lo de OTC Por Dios que me manda Menos mal que esto No lo ve mucha gente Oye No pero escúchame Hay que ser honestos Coño Es una buena respuesta Probablemente OTC Menos el jirin El resto del catálogo Es la polla en verso Doy fe Pero No hay a dónde se lo eches Tío Oye Víctor ¿A ti te gusta viajar? Intento viajar Muchísimo Además todos los años Me hago un viaje A algún país A conocer algún país Y Y un viaje dentro de España Me hago dos viajes al año Aparte de los Eneros Que nos pegamos Los Bormans Que nos pegamos Nos pegamos unos eneros Que Que tardan en recuperarme meses Vale ¿Y cuál es el lugar ¿Cuál es el lugar Donde te gustaría volver Cada semana Cada mes Cada O sea Que tengas un cariño Te haya sorprendido tanto Que tengas un cariño tan especial No sé Es que depende de Joder Es que sí A ver Si miro mi oficio Me gustaría mucho volver a Irlanda Tío Porque Me gustó mucho El mundo La cultura cervecera Que tú preguntas Oye ¿Cuál es la gastronomía de Irlanda? Te dicen La cerveza Sí Digo ¿Qué me estás contando? ¿Y cuál es el museo Más visitado de Irlanda? El museo de la Guinness ¿Cómo va a ser El museo de un país ¿Cómo va a ser el museo de un país? El museo de... Claro Luego cuando entras El museo de la Guinness Es el por aventura De la cerveza Stout Cuando entras Dices Hay cinco plantas Esto no es un museo Esto es un parque temático Bárbaro 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 Impresionante Entonces Si fuera por mi oficio Pues me gustaría ir ahí Si fuera Mira Yo hice un viaje a Romanía Tío Que tengo una amiga allí Y Y fue un viaje Que me sirvió mucho Para ordenar mi mente Y para ver la humildad De las personas Tío Vi por primera vez Pude por primera vez Beber leche Regir ordeñada Que la ordeñé yo Tío Sabes que Yo por ejemplo No la había visto en mi vida Y tampoco había visto nunca El barranco Tío Donde se cagaba antiguamente Macho ¿Pero cuándo? ¿Cuándo? ¿Dónde? En Rumanía Ah, en Rumanía Perdona Sí Que estuve en viaje Entonces Conocí un poco La zona más humilde Aunque luego Aunque luego no es No es como parece Luego las ciudades son Son muy comopolitan Y son muy modernas Y es una pasada Pero Pero hay una zona allí Que todavía son Como autosuficientes Ellos tienen sus huertos Sus gorrinos Sus gallinas Y tienen el trono Ahí que es Todavía el barranco Para ir al baño Que claro A mí me hablaban mis padres De eso, tío Pero yo eso no lo había visto Que yo Eso aquí en España hace mucho Entonces Eso me sirvió para ver Otra realidad del mundo Cómo se vive Con menos necesidades Y se puede ser feliz Cómo vamos demasiado deprisa Sí Y cómo nos metemos En jaleos financieros Muy gordos Para luego no vivir Para luego no vivir bien Pero te quedarías Con Irlanda entonces O qué Ya te digo Si busco viajar A ver Quiero ir a Escocia Sí Es que quiero ir ya Y además quiero ir con vosotros ¿Sabes? Ese viaje Ese viaje que quiera Que se venga aquí No, no Pero tenemos que hacerlo Es que hay que hacerlo Es que si eres barman Tienes que ir ahí Entonces, bueno Quiero ir ahí Y bueno, pues volvería Hace poco he estado En las Islas Griegas Y si quieres ir de fiesta Eso es una pasada, tío Maravilloso, ¿eh? ¿Cómo se llama? ¿Mi conos? Puedes poner un pito Eso De la voz Para contarte cosas Ponme Y yo te cuento cosas ¿Sabes? No, no Déjalo Lo hacemos Lo hacemos luego por privado Oye Víctor Cuéntame una Una coctelería Que te guste mucho En España O fuera O donde sea ¿Qué coctelería te encanta? Joder Pues me gusta mucho el dry Porque hemos ido mucho ¿Sabes? Sí Tiene tragos que me gustan A mí mucho Utilizan Bueno, utilizan mucha técnica En barra, ¿no? Eso es muy visual ¿Sabes? Es muy visual todo lo que hacen Está en un barrio Que es como Es un barrio muy bohemio, ¿no? Que gusta mucho estar por allí En la calle del pez y demás Y bueno, pues es uno de los que más me gustan También de verdad Que es en el que más está ¿Sabes? Bueno Yo me terminé de impresionar contigo Cuando fuimos, Angelita Sí Me encantó Pero ¿Sabes qué pasa? Que yo, por ejemplo Tengo ciertas alergias alimentarias, tío Y ves esa carta Y dices Hostia, aquí hay que tener cuidado Ya ¿Sabes? Si pan de gamba Que si pan de gamba Y digo, hostia Maceraciones, digo Quiero decir Está llevado a un punto Que eso es cocina líquida Sí, sí, sí Entonces Me gustó el concepto Quiero decir Me encanta, ¿no? Y lo valoro Coño Cuando fuimos en Salmón Grun La naveta que tenían en el sótano Como en de gil En ellos subdestilados Bueno, flipante Lo que pasa es que Tú y yo lo hablábamos Cuando fuimos a Angelita Es una coctelería tan extrema Que Brutal, ¿no? Pero tan extrema Que a nosotros se nos alcanza No podemos pensar en ese tipo de coctelería Imagínate a Domingo Que está ahí Porque nos está escribiendo todo el rato En Talavera Eso es inviable Por los premixes Por esos homemates Tienen fecha de conducción Es imposible Igual no llama tanto la atención Entiéndeme En el sentido de que Lo vemos inaccesible Aunque fuéramos máquinas O sea, pero Ya te digo Yo es que como mi visión Es mucho más local, ¿sabes? O sea, ¿qué pasa? Que es que son Son locales donde Todo el protagonismo Es del barman Del local Del concepto, ¿no? Quiero decir Sí Son sitios que te sientes hasta pequeño, tío ¿Sabes? Sí Sí, sí Y ya no te hablo como profesional, ¿no? Sino como Sí Oye Víctor, es que ya Me acordé esta tarde Mientras estaba preparando un poco la charla Bueno, en realidad Son las mismas preguntas Pero contigo hay otras variables Yo creo que Tuve una Bueno, yo y mucha más gente Tuvimos una experiencia Brutal contigo Que yo siempre le digo La cata La cata emocional La cata emocional Esa cata que hizo Esa cata que hizo Víctor De un vino francés Hostia En Vale En el dormir de cine O en el comer de cine, ¿no? Sí ¿Tú recuerdas ese vino? Sí, sí Es que era Era un Era un vino de Burdeos Del Medoc Que era del Setenta y Setenta y pico No recuerdo bien Ni el Tampoco me acuerdo del nombre Y sacó Sergio Y me dice Mira Digo Hostia Pero Lo que pasó Lo digo para que la gente lo sepa, ¿no? El Víctor Trató de hacer un poco Era como guardarle un respeto A ese vino A su A su longevidad A su calidad Y fue como tú No la dijiste así Pero sí que tenía que ver con Es decir ¿Me vais a permitir, chicos? Que haga algo Más emocional, ¿no? No tan técnico Sí, sí, sí Claro, es que Es que eso es Cuando estábamos hablando antes De cuál es tu producto preferido Pues es Yo me gusta Donde hay historia Tradición Cultura Cultura arraigada Cuando pasa de padres a hijos Factores humanos A mí es que me encanta, ¿no? Sí Historias vivas Que hay dentro de una botella Me da igual que sea Vino Cerveza Destilado Es que me da igual, ¿no? Sí Cuando tú la conoces Es que empiezas a impregnarte, ¿no? Te impregnas Como dicen los lobos, ¿no? La imprimación, ¿no? De ese producto De esa vida De esa tierra Que te puedes transportar, ¿no? En su sabor Sus aromas Entonces Cuando tú eres capaz De dominar esa experiencia Contarla También imprimas a los demás, tío A mí eso me encanta, ¿no? Me encanta esa parte Del mundo de la cata Sí La parte emocional, ¿no? La parte de contar historias No, ese vino Me gusta Ese vino en concreto Se merecía hablar de Hablar de su historia, ¿no? Desde luego Un vino con 40 años Tan vivo como estaba Y que seguía manteniendo Algunas de las cualidades Que tuvo, ¿no? Estaba claro que ese vino No estaba en el mejor momento Pero todavía resistía, ¿no? Muchas de las cualidades Es que tú y yo Tampoco estamos en nuestro mejor momento César Nosotros llevamos para abajo Ya, claro, claro Pero ¿Tenemos jugo para sacar o no? Sí Pues eso hay que hacer con los vinos, tío Escúchame ¿Sabes qué fue lo mejor? Que no, no lo creo, tío Ya Bueno, si tuviéramos que cuantificarlo, ¿sabes? Escúchame Hostia puta ¿Cuántos cócteles te has bebido esta cuarentena? Pues, tío, soy bebedor social, macho Yo solo no bebo, macho Y aquí me estás sentando de lujo Tomámelo aquí contigo Porque no estás solo Y me he bebido un par de cervezas, ¿verdad? Y además me he puesto a dieta Porque estoy en casa Como súper tirado y sentado Claro Y me estoy sabiendo ya mucha papada, ¿sabes? Nosotros estamos Domingo y yo estamos un poco ahí en el top Estamos en Yo creo que estoy bebiendo más Que cuando tengo el bar abierto Eso tengo que decírtelo No, es real Es real Es real Oye, Víctor Poco Nada, nos quedan ocho minutillos Y voy a ir un poco para viendo Cosas sobre ti Pero quiero que nos dé tiempo A que te despidas Se pasa muy corto aquí De este lado A que sí A que no ha durado nada Increíble Se pasa rápido Sí Oye Me gustaría que Me dieras O nos dieras un consejo A alguien que se va a presentar Por primera vez A un concurso de De coctelería Su primera vez A ver Es que hay muchas cosas Lo primero Bueno, pues Nóbralas Sí Disfrutar Pasártelo bien No lleves expectativas muy altas Para no frustrarte Para que no Porque si no Te frustras Al final luego no vas a querer competir otra vez Sí Intenta hacer amigos Intenta hacer contactos Habla con todo el mundo Porque cuando hablas con la gente Te da otra perspectiva Que tú no llevabas Otra idea Yo lo que Esa parte de mí Siempre la he trabajado Es decir Con quién compito Y hablo con todo el mundo El día que me quedé El último Este caso que te he contado Me dijo Es que has hecho un cóctel Y son las 4 de la tarde Y quién se bebe eso ahora Y digo Es que no había caído Y ya ese fallo No lo volví a cometer nunca ¿Sabes lo que digo? Claro Entonces Habla con todo el mundo Lleva más expectativas de diversión Que de ganar Evidentemente Sé competitivo El eso que te estás presentando Es porque eres competitivo Pero hombre Ten cuidado para no frustrarte Y bueno Al final Formate Mira el jurado Mira las bases Lo decía Javier ayer Y recojo Le cojo el testigo Porque me parece Perfecto lo que dijo Mira quien es un jurado Si es un concurso de marca Estudiate las marcas Es que Es que ni eso Ni eso Hay gente que ni eso Y le te la pasas Sí Y tú como jurado ¿Qué atributos Tienes más en cuenta De un concursante? Tú me dices que soy duro Pero es que ¿Sabes qué pasa? Que si estamos Sobre todo el modelo IVA ¿Sabes? Que no estás catando Cócteles Digamos de autor Cócteles que van asociados A la persona O cócteles que van asociados A tu forma de ver Tu vida O tu costelería ¿No? Sino que estamos catando Estilos Laundry Sparkling Aperitivo ¿Vale? Estamos catando estilos Entonces Si tú no me representas El estilo Yo te lo tengo que Descalificar ¿Me entiendes? No digo que el cóctel Este malo Hay cócteles muy buenos Que son para otro momento O son otros estilos Pero si no me lo representas Eso es el modelo IVA Que es donde yo más He trabajado de juez ¿Sabes? Y luego pues A nivel general Si yo ya como catador ¿Sabes? Yo lo que más Aprecio en un cóctel Es el equilibrio ¿Vale? El equilibrio El balanceo El balanceo El balanceo Que no sea Dulce Empalagoso Que no sea muy ácido Que no sea muy alcohólico Ya sé que hay estilos Que son más alcohólicos Otros estilos que son Pero Uno Uno que Que yo cataría Disfrutaría Es verdad que Siempre dicen que Para ser catador Tienes que apartar tus gustos Pero somos seres humanos Y no estamos entrenados Para ser robots No puedes Es imposible Es imposible Puedes captar muy bien Un sabor Una sensación Y un estilo Pero no puedes apartar Los gustos Es que es imposible Entonces Bueno pues algo Muy equilibrado Muy balanceado Ajá Pues Oye Víctor Es que como esta pregunta Es así por joder Así un poco Estoy acostumbrado ¿A qué cóctel Harías a un tío Para joderlo vivo? Joder A una A uno A uno de mis clientes ¿No? A alguien Pues mira No mira Pero imagínate A uno A un A un Comercial De la De la De la SGAE A ver si no está en la calle Tío No me saques Bueno Pero me has entendido Alguien que le quieres joder Que le quieres joder La tarde Por cabrón Joder Le pondría el mezcal Ese El gusano rojo Solo Ese que Que te mete Una hostia Pensaba que ibas a decir Pensaba que ibas a decir Algo así como el blue drop O algún capullo No, no, no Al revés Algo súper alcohólico Súper agresivo Calórico Bien hecho Bien hecho Pero potente Que visualmente Sea la hostia Y cuando se lo tome Se caiga de culo Oye Que es lo primero Realmente no tengo No tengo enemigos No tengo enemigos Ni deseo mal a nadie Eso lo tengo claro ¿Qué es lo primero Que vas a hacer Cuando salgas? Lo primero Lo primero cuando abran la puerta Víctor Pues Tío Disfrutar del oficio Tío Venir al bar Supongo Sí, sí, sí Bajarme al bar Y atender a la gente Y dar los desayunos Y lo que me gustaba Hacer todos los días Es que eso es lo que más Estoy deseando Pero bueno Creo que van a abrir Antes el tránsito De gente Que los bares ¿Sabes? No, eso Sin ninguna duda Entonces bueno Sin ninguna duda Yo la verdad Que estoy yendo A noticias horrorosas Estamos en varios grupos De De Contelería de Levante Que me metieron Y demás Y está En fin Muchas veces ni los lees Porque no son No son una noticia Juanmi lo sabe Lo que voy a hacer El primer día Que va No lo puedes decir ¿No? Y Santi también Que no lo digas Que no lo digas No, no, no Bueno, pues Pues Escúchame Víctor ¿Sabes qué pasa? Que tengo aquí Una porrada De De preguntas Pero Que quedan Pero nos faltan Tres minutos Es como tú dices Se pasa súper rápido Sí, sí, sí Pues Y nada Bueno, darte las gracias Por supuesto Sí que me gustaría Que Que Víctor Que Pues eso Que tú que eres el presidente Que nos dieras ahí Unas palabras de ánimo Un poco Para 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 lo que va a venir Ahora después Si Pues No sé si eres optimista Intento ser todo lo optimista Que me permite En la situación Y De hecho Como te digo Estoy un poco en esa fase De formación Del optimismo De la ilusión Del crecimiento personal Y Evidentemente Claro que me gusta Y Intento serlo Pero bueno El optimismo Sin realidad Al final Eres un loco Un pollo sin cabeza ¿No? Tampoco puedes Ser optimistas Pues sí Y qué Qué ánimo Bueno pues Yo diría que Siempre en las crisis Salen oportunidades Esto que estamos haciendo La asociación Para mí Forma parte De una oportunidad Que hemos sacado De una crisis Por ejemplo Hacer entrevistas Vídeos Los vídeos Que estábamos haciendo De cócteles en casa En confinados Pues Siempre donde hay Crisis Represión Después de Toda tormenta Pues siempre viene La oportunidad Siempre viene la calma Entonces Esperaros Ser creativos Ser proactivos Que vuestra oportunidad Va a venir Vuestra oportunidad Va a venir Si sois fuertes Y estáis convencidos Y sois Tenaces Saldréis adelante Pues nada Víctor Como siempre Es un placer contigo ¿Sabes lo que pasa? Hablar contigo Lo que pasa es que Podríamos hablar Fíjate que hemos hablado De cosas muy En fin Muy por encima Muy banales Si nos pusiéramos No te quiero preguntar De Brandy De Whisky Porque necesitamos Otro formato Y otra historia El tema era además Tener una charla contigo Que la gente te ponga cara Sobre todo Mucho mejor Que nos hablases De la asociación Y sobre todo Pues tener una charla Distribuida contigo Conocerte un poco más Como siempre Pues eso Víctor Hablamos muchos días Nosotros nos vemos casi Como yo digo En WhatsApp hablamos Gracias tío Y espero verte pronto Muchas gracias tío Y enhorabuena César por La iniciativa Que fue hoy día tuya Como lo llevas Eres el mejor Community manager Que podríamos tener Seguro No hay otro Seguro No hay otro No hay otro Ha sido todo Un acierto Contar contigo En todo lo que nos ha hecho crecer Muchas gracias tío Nada Siempre vosotros Somos una familia Y empujamos todos el carro Que la gente sepa Que en los próximos días Seguimos teniendo charlas Y hay sorpresas Creo que tú tienes preparada una Víctor Pero bueno No sabemos aún ¿Ha contestado o no? No, no, no sé No sé Vamos a ver Bueno Va a haber sorpresas Chicos Muchísimas gracias Víctor Es un placer Un abrazo a todos Se os quiere Nos vemos pronto Hasta luego Chao, chao As I stepped out Mi house Mi house